muy bien bueno mira cuantos los antífonos hola 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 si lo has visto claro que sí de verdad está desesperado por hablar con vos lo vienes en lo que estaba haciendo un tipo así como eso yo estoy pegado en todas las redes sociales por esos vídeos de omegle me escuchas como estás un placer conocerte como te llamas valentina valentina un placer valentina mi nombre es samuel mucho gusto me habías visto por ahí por tiktok o que no pero en omegle ah tú me viste a mí tú estás en omegle cuando me viste tequila quieres yo tequila bueno yo estaba preguntando ahora esas son gomitas pero metela la tequila primero ok si te vino omegle estabas hablando con la chica y dijo pero no o sea apareciste literalmente en omegle pero ahí tengo un vídeo sami déjame hacerte la presentación sami es un amigo mío hace mucho tiempo él fue el que me indujo en las redes sociales el que me metió a mí en todo eso y por primera vez pues yo voy a conocerlo a él voy a ir a miami entonces la idea es hacer algo chimbo yo te había contado entonces en resumidas cuentas pues tú lo has visto en omegle y todo porque él está muy pegados en la usa en la usa está pegadísimo con eso de omegle él hace muchos vídeos como hace nada le hice un vídeo regalándole un lamborghini al guardaespaldas si realmente era mucho más fácil conseguir lamborghinis que acá o sea ya es mucho más sencillo te hizo un vídeo como regalándole un lamborghini al guardaespaldas fue muy bonito se volvió muy viral se volvió muy viral la frase como que mira te regalo este lamborghini porque tú das la vida por mi corazón y mi corazón vale mucho y le dije pero rompió pero sí 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 videazo literalmente entonces él siempre me ha dicho que le gustan las colombianas y yo le dije bueno te voy a presentar dos colombianas primero te presenté una ahorita que no sé qué opinas de la anterior no me dijiste si no la anterior era una chica me cayó muy bien una chica este no es muy linda pero pues para mí ahorita yo te digo a ser sincero a mí tú me pareces muy hermosa a me parece demasiado hermosa yo yo más bien yo lo he hecho a west cuando yo te vi en tu instagram porque me mostró la chica y tal y yo dije hey por favor si puedes traer a esta chica a ti porque me pareciste muy linda salen está muy hermosa me encantaría que pudiese venir a miami conocerla realmente tú sabes como tú puedes venir a miami no no tengo visa en el momento pero la va a sacar no no pero la va a sacar la va a sacar eso no importa porque pues igual bueno cualquier cosa igual yo pues yo voy a colombia pronto pero yo siento que a principios que viene yo voy yo voy a ver también es muy duro y él no viene él vendría por una razón me entiendes esa es la idea que yo quiero animar él no viene por mí porque sabes cómo es pero él viene por una razón válida entonces yo le estoy presentando chicas yo no he ido todavía a colombia la verdad pero no si físicamente te gusta una pregunta normal voy a empezar por cuando lo vi pero primero pues todos a mí físicamente te gusta ella 10 de 10 muy hermosa es fácil de responder te gusta físicamente si es guapo ok y la barba que está bien la quitaría o se la dejaría si se la quito el de acá no pero bueno si yo por ti me la quito y sabes que llevo más o menos un año dejándomela crecer tú me dices que me la quito y yo me la quito por ti está mentido ay mirada obviamente si voy para colombia si voy para colombia digamos a mí me encantaría colombia y ya tener la oportunidad de conocerte a ti por eso te quise conocer en llamada estarán de sabandia pero este y tú ahorita no tienes ningún novio ni nada así o qué no yo soy soltera ok ¿cuánto tiempo ya soltera si no te molesta? un año ok un año bien y cuántos años tienes? 23 yo igual este una preguntita tú digamos cuando ves a un chico ¿qué es lo primero que busques a un chico? o sea que te atrae así fíjate que pues tengo difícil últimamente se me hace difícil socializar con eso ¿no? socializar ok ok en ese sentido ya no le miro nada no sé no me atraen no porque sea lesbiana no pero no sé ya ahorita no les veo nada ok ¿y tú eres lesbiana? no ok ¿no eres lesbiana pero no te gustan los tipos ahora? no no sé como que no les miro así como que ay no sé ahorita ya no sé ni qué verles creo que de pronto como sea que a qué hacen que se dedican claro claro y la su forma de ser y eso ¿no? sí no sé pues no sé tengo que dejarlo entrar para saber qué puedo mirarle ¿no? ok ok ¿estás dolida? no 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 pero como que al menos que me diga hola y como que después de lo la ver qué me puedo ofrecer ok supongamos que nosotros estamos en una discoteca un caso hipotético así y estamos en una discoteca y estamos tomaditos y Samy te ofrece un trago se acerca a ti y dice que estás muy linda qué bonito si Acapulco bonito cómo te ves qué bonitos tus ojitos y te da un trago y te dice la verdad la verdad me quiero tomar ese trago contigo te tomo el trago contigo empiezo a hablar contigo toda la noche llevan ahí con uno y te quiere besar dejarías que te bese o no te bese no no dejarías que te bese pues por eso le digo no porque siento como de que hey espérate suave ok es que hay que tomar las cosas lento pero al menos algo que yo te diría a ti tipo yo te llegaría con el trago si o que y me gustaría tipo conocerte hey cómo está me parece muy linda me gustaría conocerte a lo mejor después de la noche tipo nos caemos bien nos agregamos ahí tiki taka después te digo hey me gustaría llevarte a comer un día de estos ay yo soy más de eso tranquilita tú me entiendes si obvio no estoy diciendo que tiene que llegar a decirme vamos a casarnos no si no pero un hombre tiene que ser directo la real o sea si yo tengo una vieja y yo soy en una discoteca y la vieja me parece linda le voy a decir que yo le quiero dar un beso y si me dice que no pues pues si es de borrachera en el momento si también se da pues también le doy el beso se lo devuelve es que la vida es una como así la vieja me gusta no le tiene que tirar esa dama claro nunca sabe digamos si eres para que para miami lo que pasa me dice que es miami es una ley nueva pero como es si tú digamos a qué te dedicas disculpa yo me dedico con las redes sociales ok también de las redes sociales tiktok, instagram, todo oh yo te he visto por a ti yo te he visto por a ti en tiktok me ha salido creo lo mando con tiktok tuyo ah si si quieres ver cual si quieres ver cual si quieres se lo vea yo se lo me mando un montón si es que yo te he visto por tiktok porque me va a salir un video tuyo por ahí y tal pero no son muy buenos tiktoks o sea a mí me gustan muchas gracias obviamente yo también soy de red yo soy streamer pero soy streamer y empresario apenas me dijiste este chico yo lo mire yo dije como de que yo lo vi a él en omegle pero es muy es muy loco porque no no porque te buscara sino que yo me metí con mi amiga una noche y estábamos jodiendo y apareciste tu y con una cosa como a medio lado metido ahí en el bulto oh te refieres a mi penta a tu más penta parate para que te vea la potranca no 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 si si entonces a lo que el hizo eso yo ay no pasa eso ay no estábamos pasando pero se hizo así pero es muy muy loco de verdad ah ok claro pero es que ese día si estaba haciendo como que sabes broma hacia la gente a ese punto no muestro más o menos y que tu me dices y ahí vemos pero no yo la verdad yo no soy de yo no voy a mostrar eso así tipo a lo loco yo a mi te lo hago por joder y eso pero yo soy muy muy respetuoso con esas cosas sabes que no pues no se lo he visto pero así como lo veías ahí en el tiktok exagerado decir si si esa no es tu pareja la verdad dios me dio este don y esta maldición a la vez pero tu para ti digamos tu para ti un hombre el tamaño es muy importante para ti a ver si sabes que no el tamaño no importa no importa no importa porque tiene los dedos para jugar uuuh esa es buena esa es buena claro obviamente eso es cierto por eso a veces mucha gente dice no que sea mala vida yo siempre le digo por lo menos a yo que tengo yo soy de streamers a la gente que me ve no se preocupe si tiene el peño osea utilicen las otras maneras hay muchas maneras de... obviamente utilicen las otras maneras chévere si es que con el tamaño no se puede traer su osita su cajita yo tengo aquí una otra exactamente una cajita así no puede llegar así le dice que tamaño te gusta mi amor pero bien buscar recursos claro es que es así si estoy con una mujer yo siempre quiero que pase el mejor momento que siempre esté bien afuera yo te hablo en general de todo sabes no quiero como que esté ahí sabes yo siempre tengo una confianza con la chica yo soy muy directo me gusta hablar que tengamos conversaciones tu me entiendes claro porque te escribí porque se me hizo si no decime que le gustaba mucho osea que te gustaba mucho porque yo le mostré tus tiktoks y yo le dije hey tu conoces a esta chica hace tiempo pero eso fue hace tiempo que le había dicho y después cuadramos esta dinámica pero yo le he dicho hey tu conoces a esta chica le mostré los tiktoks si yo te muestro los últimos mensajes que me envió te quedas loca ay yo quiero quieres verlo si si lo hago lo mostramos a todos aquí ah lo hago o eso es muy privado dice no dice ah no no pues son videos son videos o son tus tiktoks son tiktoks que me enviaron ahí ay te vas a hacer una pregunta personal obvio pregúntame pues ya has visto mis videos cierto ehhh los de tiktok si si cuantas veces uuuh no te voy a mentir lo repito mucho lo repito mucho si te has hecho la paja por alguno mmm buena pregunta no te voy a mentir ese nombre serio la otra vez si o que llegue de una rumbita aquí en miami no conseguí nada la noche estuve solo llegue así ay yo borracho tú sabes me acosté en la cama lo primero que hablo en el teléfono sales tú yo ay papá me reventé me reventé te lo juro no aguanté no aguanté no aguanté no yo te sigo neto tu me estas pidiendo tu me te preguntas yo te sigo neto me reventé esa mierda pero pero si no la verdad son muy son muy buenos vídeos te digo yo te imagino que ese día amanecí cansa y no sabe ni por qué yo creo viste no uff yo creo que ese día al siguiente día no podías ni caminar tú me maté no no pero la verdad es que yo son como te digo son muy buenos yo he visto varios yo he visto varios y sami me ha ayudado mucho a conseguir mis cosas por ejemplo el camaro verde yo tengo un camaro verde me lo regaló él de mi cumpleaños imagínate si no es que voy a decir yo a él yo lo considero mi hermano por eso yo yo a la gente que yo quiero que no tengo problema en gastar pues plata en gastar plata tipo para invertir el dinero no 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 ya osea tu ahí donde lo ves osea mira tu no donde lo ves ese hueon en esa casa de mierda con un apartamento tan feo es porque pero humilde si yo estaba mirando el corto y yo decía américa es que parece un cuarto como si los tuvieran a él secuestrado siiii yo estaba viviendo esa mierda no mire tu cuarto es como si te tuvieran a ti secuestrado como si hiciera una cárcel ajá si lo pintaron ahí para que no te sintieras mal le pusieron esos peluches y ahora hacen los peluches si totalmente de acuerdo con esa mierda siempre me dicen eso siempre me dicen eso la cosa es que la cosa es que yo yo no vivo en miami ahorita osea yo tengo un apartamento en miami pero yo no vivo en miami yo vivo más alejado pues no vas a conocer yo vivo más alejado yo vivo como a una hora y media de miami donde yo tengo una casa y esta es la casa donde yo estoy ahorita es una casa más relajada porque pues es aquí tranquilo una casa que yo compre para cuando viniese mi familia porque todos mis padres pues en Venezuela ellos vienen de vez en cuando este mi hermana cuando se queda aquí pero yo tengo mi apartamento que es el que mayormente estoy en miami pero ahí no tengo mi setup no tengo mi computadora y nada ese apartamento ya es más bonito él lo ha visto es que está al frente de la playa lo he visto es que está al frente de la playa ese sí más lindo yo te puedo llevar para allá ese sí es un apartamento que te digo hey allá llegaríamos me imagino claro él sabe él sabe que ahí te puedes quedar un apartamento lindo yo tengo miami es hermoso por eso te estoy diciendo que tienes que venir yo no conozco Medellín por cierto no conozco todo Medellín no no pues lo mando a conocer Cúcuta ay tú eres de Cúcuta sí yo soy Cúcuta no ah ok o sea somos casi hermanos de sangre sí 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 algo así porque los de Cúcuta no son como los venezolanos no claro que no porque le dices así como que con rabia que pasó eh no no pero claro que no por favor no tengo nada contra los venezolanos como le ocurre epa no ah hay que hay que hay que nada que yo he escuchado muchas historias por allá de de que si yo a mi me han dicho a mí me escribe gente y tú llegas a pisar Colón y te lo juro que de aquí no pases porque le dices que le daré el tour porque él no va a venir él no quiere venir por mí es en serio él dice la única forma que yo voy es que me presenté una chica bonita para yo conocerla yo quiero que él venga si ella te dice que ven mañana tú vendrías mañana yo llego pues mañana mañana qué es? mañana es sábado yo llegaría tipo yo llegaría tipo el lunes, el lunes pudiese llegar, porque tendría que dejar todo lo de la compañía y la empresa bien el sábado y domingo y el lunes arranca a ver y te conozco te conoces, te conoces nos conocemos me va a pasar tu contacto para que ella te escriba mira la foto que tiene de perfil ese huevón a ver, tiene que agregarme ¿cuál es mi foto de perfil? ese eres tú pero sin barba eso fue hace como dos años cuando tenía barba todavía qué guapo te ves sin barba hace dos años se veía más pintoso no, vean esa foto no, pero qué pasó me va a tomar que quitarme barba entonces esa barba tan horrenda no, yo creo que me gusta cambiar de estilo sí, él se la quita no, oye, le dije si ella me da la oportunidad y yo me quito la barba o sea, si ella te dice que sean novios si usted la quitas obviamente más bien si ella me dice hola quiero que te la guarde me la quité mismo no, no, no